Alfredo Tena es uno de los mejores defensas centrales que haya producido el fútbol mexicano y es indiscutiblemente el mejor defensor central en la historia del América. Un jugador de enorme presencia física, fuerte, poderoso, que sabía marcar, anticipar en la marca, con gran solvencia en el juego aéreo, que sabía incorporarse al frente, anotó muchos goles a balón parado yendo hacia adelante, pero también sabía en la misma jugada, por sorpresa, ir al frente y así logró anotar algunos goles. En aquella época en la que los defensores no atacaban tanto como después lo han ido haciendo, como parte de la evolución del fútbol, en el que las tareas ya no están tan claramente definidas, tú defiendes y tú atacas. Ahora es todos atacan, todos defienden, partiendo, por supuesto, de cierto orden. Pero en ese sentido, Alfredo Tena era un jugador adelantado a su época, porque siendo defensa central, hacía valer su presencia en la portería contraria. Y el gol más importante que anota este auténtico líder del aparato defensivo de la América, del equipo en general durante muchos años, el gol más importante lo anota en aquella final contra las Chivas, la única final que se ha jugado en la historia de nuestro fútbol entre América y Chivas en el 84. Así anota el segundo gol de aquel partido Alfredo Tena. Tiro de esquina, el balón que es peinado, y entra Alfredo Tena con esa solvencia en el juego aéreo que lo distinguía, con ese poderío para elevarse y para hacer valer esa presencia física. Así conecta el cabezazo confundente, entrando al área chica en el mero centro de la portería. Después de que Celestino Morales se había medio resbalado a primer palo, el portero de Guadalajara, y de que Alfredo Tena les gana a dos jugadores. Entra en medio de ellos y con ese poder cabecea la pelota contundentemente para el 2-0. El gol más importante en su carrera de los varios que anotó, porque representó un paso adelante en aquel partido que la América gana al Guadalajara en la final del 84. Pero un gol quizá más recordado de Tena o más aplaudido en su momento, fue aquel que anotó tres años después, ante el Atlas, también en el Estadio Azteca, balón parado, tiro de castigo, así decide ejecutarlo Alfredo Tena. Atrás del medio campo, unos dos metros atrás, estamos hablando de un disparo que recorre 56, 57 metros, y entra por arriba al centro de la portería atlista. Un golazo de Alfredo Tena, el gol de mayor nivel en cuanto al grado de dificultad, pero no con la importancia, por supuesto, del que había anotado en aquella final del 84. Un líder del sector defensivo, un líder de la América, como este equipo ha tenido muy pocos en su historia. Gracias por ver el video.